Noticias Generación News, somos Ray Cruz y Carro Chardón a esta hora con ustedes analizando. Vamos a los titulares de este momento, dicen nuestros titulares de esta hora. Donald Trump se propone designar a Brasil como su aliado no OTAN. Bolton asegura que Estados Unidos romperá las cadenas entre Cuba y Venezuela. Además, mujer pakistaní de fe cristiana es recibida en Canadá. Vamos a comenzar con esa noticia que es un poco alentadora y es que Asi Bibi, una mujer pakistaní de fe cristiana, condenada a muerte por blasfemia y liberada en el 2018 tras pasar ocho años en prisión, llegó a Canadá donde se reunió con su familia, informó el medio The Guardian. La llegada de Bibi a Canadá puede poner fin a nueve años de sufrimiento de la mujer que fue acusada en el 2010 de blasfemar contra el profeta Mahoma. Los cargos en su contra se basaban en declaraciones de sus vecinos que aseguraban que Bibi había proferido comentarios denigrantes sobre el Islam cuando le dijeron que no podía beber del agua de un pozo por no ser musulmana. El caso de Asia Bibi ha provocado una enorme polémica en Pakistán. Tras pasar ocho años en el corredor de la muerte, quedó absuelta de la condena por blasfemia el 31 de octubre del 2018, lo que causó protestas de grupos políticos y religiosos en el país. Algunos de los que se habían puesto de parte de Bibi fueron asesinados como uno de sus partidarios más conocidos, el gobernador de Punia, Salman Tassir, el que mató su propio guardaespalda. Desde su liberación, la mujer se encontraba en custodia preventiva. Bibi pudo llegar gracias al empeño de activistas diplomáticos y luego que Canadá le ofreciera asilo a la mujer de fe cristiana. Carlos, ya entiendo por qué toda esa gente quieren vivir acá. Bueno, lo importante de esto es que no hay lugar en estos países para los cristianos. No. Sin embargo, ellos exigen lugares en los países cristianos. Sí, aquí exigen, pero allá los cristianos no pueden exigir. O sea, aquí exigen que hay que al mediodía ponerlo, darle su momento y todo eso. Exigen que no se ponga la Biblia en los lugares públicos de gobierno. No, exigen todo eso, pero allá pues no se puede exigir. Mira, los periodistas americanos no le preguntaron a las dos representantes a la Cámara Americana, que son musulmanas, nunca le preguntaron sobre la posición de ellas en cuanto a esta mujer cristiana paquistana. Para no ponerla en un momento incómodo, en una situación incómoda. Para no poner a las musulmanas en una situación incómoda. Pero los demás le preguntan cada vez que hay un tiroteo con armas. ¿Cómo se siente usted que no aprueba o que recibe fondos del NRA o este que se llama, el de las armas? Así le preguntan a los políticos, pero no le preguntan a las musulmanas qué piensan sobre la persecución a los cristianos. No le preguntan a los musulmanes qué piensan sobre los 700 misiles que lanzó jamás en la franja de Gaza. No preguntan nada de eso. No, no, no. Por una consigna. Por ejemplo, se ha escrito muy poco, he leído muy poco, de cómo uno que fue vicepresidente de Venezuela y ahora sigue teniendo una porción altísima, y su padre trajeron a Jezbollah a Venezuela. Sí, el fiscal general. Y lo pusieron. Daré William. De trasiego de drogas. ¿Por qué? Porque ese trasiego de drogas que más afecta a Estados Unidos. Así es. Por suerte, por suerte, la política americana se mueve espacio, ¿eh? Y ya Pompeo ayer, o Bouton uno o los dos, dijo que no se iba a procesar al que había sido jefe de Sevín, Figuera. Sí. Porque Figuera abandonó a Maduro, y ahora está refugiado en Estados Unidos, en Colombia, en algún lugar. Y lo que le están diciendo ahora mismo, o americano al ejército, los jefes del ejército, bueno, nosotros podemos también comprometernos a no procesarlos. Pero te tienes que entregar ahora, cuando todavía sea tiempo. Precisamente. Así es. Me estuvo súper curioso algo, Carlos, porque de eso mismo que estás hablando, porque el presidente dijo que le notificó al Congreso de su intención de designar a Brasil como el mayor aliado no OTAN. Dice, estoy haciendo esta designación en reconocimiento al reciente compromiso del gobierno de Brasil de aumentar la cooperación en materia de defensa con los Estados Unidos y en reconocimiento de nuestro interés nacional en profundizar nuestra coordinación de defensa con Brasil. Interesante, Carlos, que anteriormente, voy a leer un poco la nota, anteriormente se había hecho designaciones como esta. Obama, en el 2012 y 2014, designó a Afganistán y a Túnez. Todos están por allá, por el Medio Oriente. Previo a esto, George Bush a Filipinas, que está por allá también, por el Pacífico, Tailandia, Taiwán, Kuwait, Marruecos y Pakistán. Bill Clinton lo hizo con Jordania, Nueva Zelanda y Argentina. George H.W. lo hizo con Australia, Corea del Sur, Egipto, Israel y Japón. ¿Por qué un país de Latinoamérica? ¿Por qué el país que es vecino con Venezuela, Colombia? ¿No te está como medio sospechoso eso? Bueno, porque el país más grande es el presidente más afín a la filosofía de gobierno del presidente Trump y es una persona que simplemente el hombre es igual que Trump. No se queda dado. Y cuando tiene que tomar decisiones, la toma. Pero él pudo haber seleccionado a Israel en este momento, pero está seleccionando a Brasil. Brasil es mucho más importante que Israel. Porque ya él tiene todo lo que puede tener. Pero antes no habían escogido... El último país de Latinoamérica fue bajo Clinton, Argentina. Nada más. Y eso fue una época desastrosa cuando los Kirchner estaban en el poder. Oye, todo el mundo aquí me alabraza a tu caldero. Claro, me imagino que esto significará poner defensa allí. Significará que él podría asignar fondos para la defensa de ambos países. Brasil ha dicho que se quiere armar, que quiere prepararse militarmente. Definitivamente. Definitivamente. Ahí está. Entonces, mientras tanto, eso lo amarramos con otra noticia, que el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, aseguró que Washington continuará cortando los lazos entre Cuba y Venezuela. Y esto fue lo que escribió en un Twitter. El control de Cuba sobre Venezuela terminará cuando el pueblo venezolano defienda la libertad. Uy, cuando el pueblo venezolano no le esté echando la papa caliente al pueblo. Claro. Eso es como que lavándose las manos, ¿verdad? No, 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 no. Acuérdate de voto me está deseoso de que Estados Unidos se mete en Venezuela. Ok. Pero no lo puede decir abiertamente. Claro, pero está diciendo cuando el pueblo defienda la libertad. ¿Qué se refiere con eso, cuando el pueblo defienda la libertad? Eso lo sabe él nada más y su mamá. Sí, porque dice cuando el pueblo defienda la libertad es como que no me preguntes más si van a haber una invasión o no. Cuando el pueblo defienda la libertad, pues lo haremos. Precisamente. Sí, es como que no sigan con lo mismo, la prensa no siga con lo mismo si va a haber una intervención militar. No, eso es cuando el pueblo defienda la libertad. Se acabarán los nexos de Cuba y Venezuela. Bueno, vamos a ver cómo se asegura de que el pueblo la defienda. Porque en cada intenso, los dos intentos que ha habido para derrocar a Maduro, Estados Unidos no hizo nada, los agitó, los empujó. Pero no pasó nada. Ahí se queda todo. Y eso se parece a Trump muchísimo a Kennedy con el cuadro de cochil. Ay, mi madre. Vamos a ver. Bueno, dice, sale una noticia en este momento que tiene que ver con el tema. El carro Chardón. Maduro tilda de ridículo y llama al supremacista Mike Pence por amenazar a los magistrados del Tribunal Supremo y a la FAN, la Fuerza Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dice, Nicolás Maduro tildó de ridículo y supremacista al vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence quien amenazó con sanciones a los magistrados del Tribunal Supremo y a los miembros de las Fuerzas Armadas si no se oponen a su gobierno. Ridículo. Es lo que se puede decir a Pence. Lo que le falta es ponerse el gorro del Ku Klux Klan, dijo Maduro en un acto público. Efectuado a una unidad productiva militar. Maduro también calificó como una falta de respeto a la dignidad y a la moral del AFAN el llamado que hizo Pence al cuerpo castrense de desobedecer al presidente venezolano. Tras anunciar el levantamiento de sanciones impuestas al ex jefe de inteligencia venezolana Christopher Figuera por apoyar al diputado opositor Juan Guaidó durante la intentona golpista, Pence anunció que la Casa Blanca contempla hacer lo mismo con los militares que se rebelen al gobierno de Nicolás Maduro. Dice Estados Unidos elimina todas las sanciones aplicadas a Christopher Figueroa, el director general del CEIN, por sumarse a la democracia del país y dejar de apoyar al régimen de Nicolás Maduro, dijo Pence durante una conferencia de prensa. Le llamó ridículo y supremacista, Carlos. Oye, que mucho adelantó, ¿verdad? ¿Cómo que qué adelantó? Aparentemente con eso, ¿qué daño le hizo a Pence con eso? Nada, yo como que veo a Maduro medio asustado porque últimamente todas las actividades las hace donde están los militares. Está como en campaña, Carlos. Precisamente. Eso es lo que yo quería que me dijera. Está en campaña, está como que tratando de decir, hey, aquí estoy con ustedes, cuento con ustedes, no me fallen. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así, así lo vi. Acuérdate que en un régimen donde reina el terror, también están asustados los de arriba, ¿eh? Solamente los de abajo, los de arriba están asustados. Y esta es una de las características de los sistemas que se manejan a través del miedo. El que genera el miedo también está asustado. Cuando yo, cuando yo era niño que vivía en dos dictaduras, pues, Trujillo y Pérez Jiménez en Venezuela y Trujillo en Santo Domingo, oye, salían siempre exportados. Claro, claro. Y a Trujillo lo mataron, y a Trujillo lo mataron. ¿Con tu y la escolta? No, 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 el día que salió, un día que salió sin escolta, porque iba, se atrasó, los vecinos, el vecino de la casa de la madre de Trujillo, llamó que Trujillo había salido de la casa de la madre y que iba solo. Y ahí salieron los que lo mataron. Sí. Estaba demasiado confiado, ya no tenía miedo. Yo creo, bueno, vamos a ver, yo creo que Maduro, si no hace las cosas a tiempo, termina así. No sé. No sé, pero bueno. No sé eso. Bueno, vamos a ver. Carlos, gracias por el análisis. Como siempre, mañana seguiremos analizando estas y otras noticias. Un placer siempre. Claro que sí. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros aquí a través de Noticias Generación News.